hola mis chicas bueno miren el día de hoy estamos aquí dentro de este uno de los edificios más altos aquí en los estados unidos y bueno vamos a empezar con esto en el skydeck y bueno por aquí venimos todos ahí está mateo y aquí está mi papá y bueno esta es la segunda vez que yo vengo pero ya dijeron que habían puesto una porque unas algo nuevo por aquí entonces y cómo es este para poder entrar aquí necesitas bueno ahorita traer tu mascarilla y luego tienes que si no tienes pues una idea de aquí de pues eres visitante de otras partes tienes que traer tu pasaporte que más nos pidieron y pues toda la gente trae sus mascarillas y todo eso vamos a ver cómo está por dentro y a ver esta experiencia como nos va también te pueden dar mascarillas por aquí si es que te olvidaste algunas mascarillas y vamos a ver qué es lo que nos están diciendo y también la línea siempre te revisan todo esto y todo lo demás así que bueno ahorita y aquí está vamos a entrar vamos a ver cómo va primero qué es lo que vamos a hacer nos van a escanear los tiques como tenemos nosotros el bypass bypass si siripas listos para la experiencia listos vámonos aquí vamos bueno aquí vamos a poner las mochilas carteras todo lo demás aquí bueno aquí van los bolsos todo lo demás cámaras celulares no pasa nada y vamos te toman la foto si es que quieres y luego aquí bueno vamos aquí una experiencia nueva para mis papás hand sanitizer aquí está mi amorcito está todo concentrado miren aquí te dice todas las estructuras me imagino pues algunos edificios de chicago la arquitectura de chicago miren los constructores acá también y vamos a ver mateo está bien emocionado también es su primera vez ahí está y let's go miren esto es nuevo cuando yo vine no no había y eso de ahí hay uno mami parecido ese de de círculos que hay de círculos que ve ahí que es como un estacionamiento pero esos son departamentos ahí está vamos ahí está miren si no no había este para que ese es ajá ahí está aquí están supuestamente lo más popular los sitios de comida más populares la pizza que comimos los hot dogs en este house quiere y aquí oh mira la gota fría de la flacadaría lo que fuera por un beso flaca yo quería ir a esa de ahí también poncecito podemos ir a esa miren aquí aquí necesitamos una oh no miren mi esposo está bien emocionado de las fotos oh no bueno seguimos con el recorrido y aquí es ya creo que es los los elevadores para subir a ver cómo están si aquí ya antes no había esto antes no había esto de los de todo esto que recorrimos no había antes o sea todo es nuevo todo todo es nuevo no había esto ahí vamos ahí 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 sí mi amor va diga 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 sí virgen santos bueno aquí es la línea para para entrar ya a los elevadores están listos para su experiencia de la vida está lista correcta lista aquí está ese es el elevador donde vamos a ir y ese elevador nos va a subir ciento cuántos pisos mi amor es como ignoro cuántos pisos 140 no sí como ciento y algo pero te subo a una velocidad ahí nos van a explicar ahí dice entonces estamos listos para esto sí señor bueno vamos ahí ahí está ya dése la vuelta y ahí va a ver los pisos bueno acá acá no sé ajá ahí está ahí está con el grupo EZ dice 31 33 aquí arriba vamos por se imaginan que nos quedamos aquí nos quedamos sin oxígeno 17 68 70 ahí aquí 5 a 20 60 54 y una 200 50 Sí, 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 sí. esperemos aquí dice estamos en el piso 99 no se mueve para el pifino ok vamos a subir por el piso por el piso Llegamos a el piso 103, sí. Ahí está. Welcome to Skydeck. Piso 103 y empezó las fotografías. Bueno, y por aquí ya estamos en la línea. Aquí está un sol y no nos deja ver casi nada. Ahí estamos. Bueno, ya fuimos al frijol. Se me acabó la batería del teléfono. Medio por ahí tratamos de revivirlo y ya estamos por aquí y quería ir ahí a la rueda, pero no hubo cómo porque hay un concierto. Ay, no podemos pasar y nos toca caminar un montón y siento que mis pies están explotando, así que miren, ya no puedo más. Y bueno, miren qué lindo esto.